Ven, bátele. Ey, ey, ey. Oe, wangu, ne, wangu, ne, wangu, ne, wangu, ne, wangu. Ay, bailala, con sentimientos, pero lo vale. Bude, la, la, que esto se baila, porque todo lo hace. Ay, osala, se pone bueno, se pone rico. Como el caneca, como un titico. Ay, bailala, con sentimientos, pero lo vale. Bude, la, la, que esto se baila, porque todo lo hace. Ay, osala, se pone bueno, se pone rico. Como el caneca, como el titico. Ay, baila, los cuatro atletico, no calderón. 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 Pumbo, todas las mamas y los que quieren es mumbo. Yo tengo las cubitas bailando el bumbo. Yo tengo a mi amy bailando el bumbo, 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 bumbo. Yo tengo ropa bailando el bumbo. Tengo a mi amy bailando el bumbo. Tengo cubitas bailando el bumbo, 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 bumbo. Ay, baila la con sentimientos, hombre, todos los bares. Fusila la que se baila por todos los bares. Ay, osa la se pone bueno, se pone rico. Tú como canega. Yo como titico. Ay, mantes de la sasón, mater y reggaeton. Manten a las trasmillas diquino, no pas de rong. Manten a las trasmillas, mater y reggaeton. Pero un escanejo pa ti de reggaeton. Ay, mantes de la sasón, mater y reggaeton. Manten a las trasmillas, mater y reggaeton. Manten a las trasmillas, mater y reggaeton. Pero un escanejo pa ti de reggaeton. Ay, si tú no lo bailas como ellos os homo de Canez. Tú no lo bailas con Mb'ni'como hann. Tírala atrás, tírala atrás. Bileas con nosotros, que si ellos somos cantantes. Que cuando yo la canto, tú veas, se me parte. Cuando yo la canto, tú veas, se me parte. Tírala atrás, tírala atrás. Pero con nosotros, que tú somos cantantes. Yeah, ti, ti, ¿qué cogido pa' eso? Cana, ¿qué cogido pa' eso? El dominicano, cogido pa' eso. Entonces, no nos va a dejar de caer todo el peso. Quédate, 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 quédate. Oye, quédate pa' que te diste. Oye, que te vire la cají. Que te vire el casetí. A mí me interesas, somos de diregretón. Vuelo a las caderas, te digo, no gaterón. Ay, me interesas, somos de diregretón. Pero con escanejos, partí de reggaetón. Ay, me interesas, somos de diregretón. Vuelo a las caderas, te digo, no gaterón. Ay, me interesas, somos de diregretón. Pero con escanejos, partí de reggaetón. Ay, mira, que chiqueta anda todo rico. Tú tenés que tirar tu pasito, como escaneja, como titico. Ay, me interesas, somos de diregretón. Vuelo a las caderas, te digo, no gaterón. Ay, me interesas, somos de diregretón. Pero con escanejos, partí de reggaetón. Ay, me interesas, somos de diregretón. Baila los patrullos, te digo, no, que te ron. Ay, me les hagas un batería en el reggaeton. Pero con el canega, pa' quitar el reggaeton. Yeah, 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 te digo, canega. Mi embate con el dominicano. Yeah, 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 con dominicano. Baila con nosotros, que reggaeton cubano. Yeah, 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 yeah. El pibe en el baquete, me to' la mano. Yeah, 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 con dominicano. Baila con nosotros, que reggaeton cubano. Buah. Buah.